No renunciaré Intento darle todo Pregúntele a ella Si el dinero le ha devuelto la felicidad Y usted le ha dado a manos hienas Lo superficial Y en cambio yo Amor es total Si no pregúntele a ella Si le ha servido tanto lujo estando sola Y usted ya sabe tanto de la vida No lo nota Que en mi pobreza su pequeña será feliz No renunciaré Perdóneme Señor Ella para mi viene siendo todo Y el amor cuando es verdad No se fije en la crueldad Y yo soy pobre Pero intento darle todo Pregúntele a ella Si el dinero le ha devuelto la felicidad Y usted le ha dado a manos hienas Lo superficial Y en cambio yo Amor es total Si no pregúntele a ella Si le ha servido tanto lujo estando sola Y usted ya sabe tanto de la vida No lo nota Que en mi pobreza su pequeña será feliz Si no pregúntele a ella Si no pregúntele a ella Si no pregúntele a ella Y usted ya sabe tanto de la vida Si no pregúntele a ella No le ha servido tanto de la vida ¡Gracias!